Los opioides, una de las drogas más peligrosas de los últimos tiempos, prevalece de manera ilegal en el área de San Diego. Por eso la DEA, la Administración contra las Drogas, desmanteló un grupo clandestino. También hace un pedido muy especial a las farmacéuticas. Vamos con el compañero Carlos González, quien amplía para usted. El grupo especializado antinarcótico de la DEA allanó un departamento en la calle Highland, en City Heights. Aquí le hicieron así y vinieron los de la droga y tenían químicos donde quiera allá adentro, se llevaron a una muchacha delgadita. La policía encontró sustancias, al parecer era fentanilo. Inmediatamente llamaron a la unidad de sustancias peligrosas para asegurar a los agentes y también a los vecinos del lugar. Toda la noche me fortificaba porque toda la noche andamos con pendiente. Entra gente, lo tenemos aquí, estos puros hispanos. Pero tal vez una de las cosas importantes que toda persona debe saber es que cuando tienen o ven algo que es sospechoso, partícipenlo a las autoridades. Y le dije, algo anda mal, ahí entra gente, andan vendiendo drogas, lo que sea. Oh, and it smells like we, le dije. Esa avisó a los administradores de los apartamentos, más no así a la policía como debería ser. Según la DEA se ha visto un incremento de estos opioides en los últimos años. Son extremadamente peligrosos para los que lo consumen, los que lo fabrican ilegalmente e incluso para quienes están alrededor. Y me está afectando a mí porque como yo no puedo respirar. Y hay niños, hay dos niños, tres niños ahí arriba. Le afectaba a la señora porque todo el humo lo aventaba arriba y la ventana de ella agarraba todo en la noche. Si una de esas fastidies es ingerida inadvertidamente, especialmente por un niño, podría causarle la muerte. Asimismo, algunos humos y polvos en el aire podrían ser peligrosos. Hay chamacos aquí, tengo mijadas, tengo gente aquí que no quiere resolver todo eso. O léelo todo cada ratito. La DEA ha pedido que la manufactura de estos opioides legales se reduzcan para evitar accidentes innecesarios, que también podría fomentar la venta ilícita de las mismas. Recuerde, es una droga muy peligrosa y se ve algo sospechoso. Repórtelo a la policía más cercana a su hogar. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.